Los cascabeles están firmes, las monteras están colocadas, las mejores agrupaciones ya están listas, 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 tinkus, caporales, tinkus y caporales, vibrarán, vibrarán En el primer concurso de caporales y tinkus, cascabeles y monteras 2014 Vean escena, la belleza, la elegancia, mágicas coreografías de los mejores elencos a nivel nacional Este 22 de junio en el Coliseo Central Folclórica Puno 22 de junio, etapa eliminatoria, no apta para cardíacos Más, más de 7 mil nuevos soles en premios No puedes faltar a este gran megaevento Premios a las mejores barras Cascabeles y monteras 2014 Artista invitado, Grupo Rastros Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarte Este 22 de junio en el Coliseo Central Folclórica Puno Avenida Las Torres, 349 Espalda Clínica San Juan de Dios Atevitarte Será un evento totalmente diferente Que no te puedes perder Organiza Fraternidad Artística Matices del Perú